¿Por qué nos bajaron el sueldo? ¿Puede responder? ¿Por qué baja el sueldo? ¿Puede responder? ¿Puede más trabajo? ¡No escuchen! Es una grosería esto que está haciendo. ¡Qué vergüenza de ver esto! ¡Grosera! Para que ustedes se den cuenta cómo se comporta la autoridad. No, no es el tono. No es el tono. Pero, porque van a saber que no es el tono. ¿Es amenaza, doctora? Ya, ya llevamos tres horas. ¡Qué falta de respeto! Si quiere respeto, señora, no nos da tampoco usted. ¡Déjenla, déjenla, déjenla! No me pidan, no me pidan, no me pidan. Usted también va a saber de nosotros. ¿Por qué nos bajaron el sueldo? ¿Puede responder? ¿Por qué baja el sueldo? ¿Sí puede responder? ¿Puede más abajo? 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 Es una grosería esto que está haciendo. ¡Qué vergüenza de ver esto! ¡Grosera! ¿Ella nos representa? ¿Marco? ¿No se merece en esto, Kiko? ¿El profesor no se merece en esto, Kiko? Cuando no hay argumentos, se huye. El profesor no se merece en esto. Lo más todo lo que le paga a la mano. La parte del respeto. Nos engañaron. ¿Qué van los maestros? ¿Nos vamos los alumnos? ¿Eso nos desearon que se vayan los alumnos también? ¿Y los alumnos se van a quedar? ¡Los alumnos se van a quedar! 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 Gracias por ver el video.